Les presentamos las noticias de hoy jueves 12 de octubre. La tormenta SEM se degrada a depresión tropical en el suroeste del Atlántico. La tormenta tropical SEM formada la mañana del miércoles se degradó a depresión tropical mientras se desplaza en el suroeste de la cuenta atlántica y sin suponer una amenaza para las zonas costeras. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, la depresión SEM presenta este jueves vientos máximos, sostenidos de 35 millas por hora, y no registrará mayores cambios de intensidad en los próximos días. La inflación de Estados Unidos se mantiene estable en septiembre. La inflación se mantuvo estable en Estados Unidos en septiembre, según datos del gobierno publicado, lo que dio a las autoridades un cierto respiro en su batalla para frenar los aumentos de precios. El índice de precios al consumo, un indicador de inflación seguido de cerca, aumentó un 3.7% interanual, la misma tasa que en agosto dijo el Departamento de Trabajo. Ministerio Público pide recuperar acceso al edificio Gerona por acciones de manifestantes. El Ministerio Público emitió un comunicado acerca de los bloqueos que se efectúan en el territorio nacional y en los alrededores de sede central de la institución. Según el Ministerio Público, desde el 2 de octubre, un grupo de personas ha vedado el acceso al edificio Gerona, con medidas que atentan contra los derechos humanos de víctimas del delito, obstruyendo las investigaciones con notorio interés, en que no se pueda avanzar en las mismas y no se conozca la verdad. Bernardo Arevalo publica carta de respuesta a Alejandro Yamatei. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, publicó en sus redes sociales una carta que contenía su respuesta a otra carta que le entregó el presidente actual, Alejandro Yamatei, el pasado 10 de octubre. Reitero, presidente, que tiene en sus manos la salida de esta crisis que usted provocó. Escuche las demandas del pueblo, comenzando por pedir la renuncia de la funcionaria corrupta que usted nombró, Consuelo Porras, señala el presidente electo en redes sociales. Para más información, visita nuestra página, IsabelenseTV.com Informó Tali Cruz para Isabelense TV y Radio Fé Love.